Bueno, primeramente la visita a Hermosillo es porque vengo a mi casa de Imparcial, mi casa de hace muchos años, como tú bien sabes, y a preparar la aparición de un libro que se va a titular 70 años de periodismo, porque es la vida mía en el periodismo. Se trata de periodismo deportivo porque mis primeros 13 años en la profesión fueron fuera del deporte, en otras fuentes. Por supuesto que en el libro cuento toda esa historia. Entonces, el Imparcial va a ser patrocinante del libro y también los editores del libro están en Culiacán, van a ser los encargados de la parte de inversión, de distribución, etc. Y detrás de eso, el Juan Carlos, un gran amigo mío y Tocayo, ha venido también conmigo aquí a Hermosillo para gestionar todo eso. Cada vez que leo un periódico, está mi columna. Así que eso ha sido diario. Sí, mira, tú eres periodista, uno escribe con el sueño de que te lean, y entonces cuando descubres que nadie te ha leído, eso es muy grande. Yo siempre digo que si yo logro hacer sonreír a una persona diaria, me considero el hombre más feliz del mundo. Por eso es que publico la frasecita en la columna. En el inicio, el martes, era el día del correo. Tuvo que ampliarse a dos días, martes y miércoles, que es como está apareciendo actualmente, por el número de... Especialmente eso surgió cuando apareció internet, porque antes me escribían por correo, eran cartas a mano, muy pocas máquinas, con una estampilla, etc. Por supuesto, yo tenía bolsas así, y mesas llenas de sobres y de cosas. Ahora pues, ese internet entonces ha aumentado considerablemente el número de... Y no puedo contestarlos todos. Contexto los que yo creo que tienen interés para los lectores, y además del que mandó la pregunta o lo que sea. Entonces, yo creo que han sido dos columnas, dos días de columnas, que ha agradado mucho al público. Es bueno advertir que los 19 libros, no todos son sobre béisbol. Hay inclusive dos novelas, hay un libro de cuentos, hay libros sobre otros temas, que no es el deportivo. Pero últimamente sí todos han sido sobre el béisbol. Después de los libros de la Universidad de Sonora, apareció en Venezuela un libro que lo llaman Coffee Table, muy grande, que se llama 5.000 años de béisbol. Es la historia del béisbol, que es de 5.000 años. Y posteriormente a él se apareció uno que ha llamado las mejores anécdotas del béisbol, que son anécdotas que yo he vivido o que he leído sobre el béisbol. Bueno, tú tienes hijos, tienes hijos. Bueno, cuando uno tiene hijos y le preguntan cuál es el hijo que más quieres, eso nadie lo responde, es imposible. Uno los quiere todos iguales. Así me pasa con los libros. Cada libro es un parto diferente y es un trabajo distinto. Las épocas cambian, muchas cosas. Cuando yo empecé a escribir los libros, imagínate, volvemos a lo mismo, no había internet, no había... Había que escribir en papel y corregir en papel. Esta es la planilla de votación. Es muy sencilla. Simplemente están los nombres y hay un cuadrito al lado donde uno marca. Ese es el voto. Uno puede votar desde cero, o sea, puede votar por ninguno, hasta diez. Yo nunca, desde que yo no he votado por los diez. Este año voté por cinco. Son Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Chipper Jones, Fred McGriff y Jim Tommen. Lo que nos enseñan cuando vamos a empezar a votar es que muchas cosas alrededor de la carrera de ellos, de los números, cuentan. como la vida ciudadana, lo que aporta al veisbol, la seriedad de ellos, ya de nuevo, la limpieza de ellos como deportistas. Por eso, hacemos muchas reuniones para llegar al voto. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Gracias.